La bandera del orgullo ya luce en varios municipios del Alto Palancia. El amor no daña, daña el odio. Ama quien quieras amar, sé quien quieras ser. Estos son los eslogan que figuran en algunos de los balcones de los ayuntamientos de municipios del Alto Palancia junto a la bandera del colectivo LGTBIQ, que hoy, 28 de junio, celebra oficialmente su día. Geldo, Castelnobo, Jérica, Altura y Soneja que lo celebra el día de hoy con pintadas en bancos y un paso de cebra de la glorieta. Nos recuerdan que actualmente existen 72 países que penalizan por pertenecer al colectivo LGTBI, incluso en seis países con pena de muerte. Además, 32 estados restringen la libertad de expresión en relación a la orientación sexual o identidad de género. En el presente, personas pertenecientes a este colectivo todavía denuncian discriminación en muchos aspectos de sus vidas, acoso escolar, discriminación laboral, violencia institucional y poca aceptación en el hogar, entre otras. Recuerda, el amor siempre gana.